Música Amigos, en nuestra próxima intervención en Revista Correo vamos a ser recurrentes en el tema de los factores externos que están afectando a la economía nacional una persona me preguntaba en el banco que si, cual era definitivamente la situación de la economía y le decíamos que había que esperar, inclusive darle seguimiento semana a semana porque hay señales que se están moviendo y que nos están indicando hacia donde se orienta nuestra economía hablamos en la vez anterior de la cuestión de la tasa de referencia de Estados Unidos y la de México una cambió, la otra no cambió la OPEP acaba de anunciar la situación de que se reduce la producción de barriles de crudo en 33 mil millones de barriles diarios eso para incentivar a la cuestión de la demanda y buscar el incremento en los precios del crudo también México ya está dentro de la barrera de los 40 dólares por barril entonces estas situaciones están influyendo precisamente en la cuestión de la economía va a variar mes a mes, semana a semana y hay que darle seguimiento esto hasta fin de año podremos definir cual es la situación económica de nuestro país gracias y los invito a que vean la revista Correo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!